Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura semanal. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios, que esta lectura de hoy que te sirva, que te oriente, que te aporte. Recuerda que como es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Signos de Sagitario, si tú no estás suscrito aún a mi canal, te invito a que lo hagas y que hay mucha gente que está viendo este vídeo y no está suscrita. Vamos allá, signo de Sagitario. Aquí estás en el corte y puede que últimamente hayas estado con unos cambios de humor, ¿no? Un poquito así asá. Vamos a ver cómo se presenta esta lectura. Rey de oros, caballero de copas, el cinco de espadas, el ocho de oros y el seis de oros. Eres de la gente, vamos a decir de esos signos que siempre, al que siempre le queda mucha gente en su lectura, al que siempre le queda pues mucha energía de ocho de oros de una persona que decimos que inca los codos, que está ahí pico y pala queriendo lograr cierta oportunidad y se está dando. Un susurro de los ángeles, ¿vale? Esta semana, signo de Sagitario, te está diciendo que simplifiques tu vida. Y lo que necesitas, lo que estás buscando, aparece allí. ¿Vale? Cierta, no sé, alguna explicación, cierta res, no sé, algo estás buscando esta semana o estás buscando en general, una oportunidad o lo que sea. Te está diciendo que simplifiques tu vida, que no la estés cargando con mucha cosa, porque, por ejemplo, la gente lo que hace es, por ejemplo, querer abrir sus caminos y está haciendo mucho ritual, está haciendo muchas cosas y es de lo mismo, ¿vale? Es de lo mismo, por ejemplo, lo que hago es mucho sigilo, mucho sigilo, mucho sigilo. Bueno, no te digo que no va a funcionarte, pero claro, un poquito de sigilo. Por ejemplo, una vez un par a la semana, después un abre caminos, después yo que sé, alguna cosa que te guste. Porque, no sé, pero simplificar las cosas que tú estás haciendo, simplificar, quitar las cosas que no te aportan. Aquello de algo que te pesa, algo que te pesa, quitarlo, aunque sea por un ratito. Y así tú vas a ver, vamos a decir, el bosque y no nada más los árboles. Vamos allá. Signo de Sagitario. Empezamos por la carta del rey de oros. Y esto puede estar representando a una persona del signo de Tauro, Virgo, Capri o no, porque esto es general. Y por lo que veo aquí, empiezas esta semana quedando con alguien así, hablando con alguien así. Sencillamente, esta es tu energía de mucha ambición, de alguien, vamos a decir, con los pies en la tierra. La ambición es buena. Para la gente que dice que no, que este alguien es muy ambicioso. Pues claro, porque para eso se levanta cada mañana, que para eso se ha hecho una carrera, que para eso yo que sé que no se ha hecho ninguna carrera, pero que se está dedicando a lo que se quiere dedicar. Quiere mejorar su vida. Esa es la ambición, vamos a decir, ese motor de la vida. Un rey de oros es una energía laboral, de dinero, con los pies en la tierra. Como he dicho antes, puede que estés hablando con alguien que te puede ayudar a ganar cierto dinero, a mejorar tu situación económica. O sencillamente te está hablando de su situación, cómo ha hecho algo, con el fin de que tú escuches y que digas, ah, pues mira, por ahí hay una salida. Con la energía del caballero de copas, tenemos aquí unas energías de una persona, o tu energía, alguien que tiene una capacidad de llegar a percibir lo que hay a su alrededor de manera natural. Vale, que no necesita aquí de nada más. Vale, ya de nacimiento lees, vamos a decir, así llegar. No es nada difícil llegar a percibir lo que hay a su alrededor. Por lo tanto, si tú vas a estar en un ambiente en el que tú consideras que no hay buenas energías, que te tapes el ombligo para que no absorbas eso. Te veo haciendo lo que tú quieres. Esto tiene que ver con algo que a ti te gusta. Esta situación que hemos hablado, como tú empiezas esta semana, signo de Sagitario tiene que ver con algo que a ti te gusta. Si has dicho un signo que no es de Sagitario, me disculpo. Vale, unas energías, como te he dicho, muy buenas de movimiento, de ayudar también. En general, empiezas esta semana con buena gente. Como te he dicho antes, eres de unos de los signos que siempre hay mucha gente en su lectura, pero que en este caso hay gente buena. Es como que estás haciendo cierto colar o limpiar y está quedando gente buena. Por lo tanto, hay la gente que va a llegar, también va a ser gente buena. Pero ya te digo, aquí hay algo que está regresando. Por fin, como que vas a retomar eso que tú quieres o vas a hacerlo ya de una vez. Un cinco de espadas reinando. Esta lectura, yo lo que te recomiendo desde aquí, como te he dicho antes, que te tapes el ombligo. Yo te recomiendo y tú con esto a lo que quieras, que lo aceptes, que lo dejes de aceptar. Esto es algo de cada uno. Que no le cuentes esto a nadie. Que no le cuentes esto a nadie. Porque yo te veo como que te vas a dejar llevar por ese sentimiento, este agrado, que estoy súper bien, que algo me va a salir bien, que no ha salido aún. Y voy a intentar hacerlo y todo este tipo de cosas, algo que va súper bien. Y si lo comunicas, por ejemplo, que sea tu cuñado, a tu vecina, pues no te sale bien, porque esta persona te manda mucha energía negativa. Energía también de conflicto mental. Pero como todo, el cinco de aires tiene una doble cara. También de una claridad mental. O conflicto o claridad. Porque aquí hay alguien que está viendo a lo mejor que su idea es mucho mejor que la tuya. Que su manera de verlo, que su manera de vivir ciertas situaciones es mucho mejor. Ya te digo. Aquí hay alguien que considera que se merece esa oportunidad más que tú. Puede que sencillamente la persona esta, tu jefe, tu jefa, te está hablando con el fin de ir al siguiente nivel. O de repente que te cogen nueva o nuevo en un empleo. Ya que hay alguien que está diciendo, pero ¿por qué no me dieron a mí esa plaza? ¿Por qué no me dieron a mí ese puesto? Por lo tanto, empiezas con buen pie, de manera irónica. La carta del ocho de oro. Si uno de Sagitario te vea ocupado. Te están diciendo que hagas las cosas con prudencia. Que hagas las cosas poco a poco. Porque hay alguien ahí que te está vigilando. Sencillamente vamos a decir, te está observando. Y ya está. No dejes escapar ningún detalle. Estás súper enfocado. Puede que tengas que refrescar cierto conocimiento. O decirle a alguien que tú tienes en tu vida. Oye, esto era así o así, ¿verdad? Es como refrescar un poquito ese conocimiento. Porque te va a ir bastante bien. Un ocho de oros es la energía de una persona que está tan enfocada en lo que está haciendo. Que se olvida de comer, que se olvida de beber, que se olvida. Dice, y ya luego. Porque considera que lo que está haciendo ahora mismo tiene mucho valor y no se puede esperar. El seis de oros es al final de esta línea. Créeme. Se equilibra tu situación. Se equilibra tu economía. Tu economía está cobrando una mejoría bastante buena. Pero que veo que algunos vais a necesitar de esto con el fin de alejarte de algo. De alejarte de algo. Signo de Sagitario. Puede que te dé la sensación esta de que todo lo que has hecho hasta ahora no ha sido bien reconocido. No ha sido bien aceptado. Da igual. ¿Vale? Ya sé que te venga yo a decir esto. Es fácil. Pero que te están diciendo, signo de Sagitario, que lo vas a tener. El ocho de oros, como digo, es una promesa de Dios del universo. Vas a tener esa oportunidad que tú te estás buscando a medida del esfuerzo que le has aplicado. La espera está aquí de una semana, quince días para casi todos. Pero bueno. Como te digo, esto es general. Esto es general. Signo de Sagitario. No es que te quiera dar yo noticias negativas ni augurios negativos. Bueno, esto es lo que hay. ¿Vale? Pero quizá quieras pues convivir con las energías de cierta persona. Probablemente del elemento aire, géminis, libre, acuario o no. Porque esto es general. Una persona, signo de Sagitario, con la que no se puede convivir con esas energías. No se puede convivir con esas energías. Esa energía es rara. Y al final va a acabar sacando cierta mentira. Va a acabar sacando cierta mentira acerca de ti. O sea, porque aparece como tal. Es una mentira. Porque aquí hay alguien que tiene miedo a que le quites algo que considera que es suyo. Total. Pero que ya te digo que por fin vas a tener una oportunidad. Buscabas una oportunidad y la vas a tener en general. Tu camino se empieza a abrir. A ver si caminas por ahí o te quedas mirando hacia cierta energía que hay a tu alrededor. Lo que hagas a partir de ahora, todo depende de ti. Si hablamos aquí del dinero, como te he dicho, una situación bastante buena. Una situación, signo de Sagitario que te va a gustar, que te va a ayudar a equilibrar. Porque tengo las energías de generosidad de alguien que te va a aumentar el sueldo quizá. Vas a salir quizá con alguien, vas a quedar con alguien y alguien va a verte. Va a decir, uy, he visto a Sagitario aquí, he visto a Sagitario allí. Es como que alguien aquí como que te persigue un poquito. Total. Si hablamos aquí de la salud, hay que beber agua. Hay que beber agua. Si no es Sagitario, si vas a salir a tomarte una copa con alguien. No sé, es como que tengo la sensación de que hay alguien que está buscando todo el tiempo que falles, que hagas algo. Gente muy rara, de verdad. En fin, para estas cosas el médico, como te digo, cierto dolor de cabeza o quizá por una resaca, por lo que sea. Y vuelvo a decirte que no se te olvide comer, que no se te olvide beber agua, que no se te olvide. Tu salud. Vamos a sacarte unas cartitas de este oráculo, a ver qué más te dice. Para que veas. Aquí hay documentos que se firman esta semana, que tienen que ver probablemente con tu salud o con la salud de alguien así cercano. De tu hijo, no sé, que estás, que quieres llevarlo, por ejemplo, al gimnasio, que quieres llevarle a hacer un chequeo general, porque sí, porque es el anual o el que sea. Veo que vas a estar en mucha armonía. Esta persona, hay alguien aquí, te vuelvo a decir que te puede ayudar, alguien aquí que parece ser, pues es una energía un poquito, vamos a decir, no muy amistosa en ese aspecto de que es alguien muy así hablador. No, es una persona seria, muy seria. Porque claro, está en juego, cierta cosa así terrenal y con estas cosas no se juegan. Lo considera así. Cierta recuperación de salud, alguna mejoría. Es que te vuelvo a decir, recuperas un equilibrio y vas a firmar algo que va a mejorar tu situación económica. Te vuelvo a decir, como si es cobrar unas horas atrasadas, como si es firmar algún anexo, como si es firmar lo que sea. Vale, una jubilación, aplícalo a tu situación. Pero que esto va a estar muy bien, va a estar muy muy bien y espero de corazón que yo os esté aplicando a todos. Esta ha sido tu lectura, si no es sagitario, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Gracias. Gracias.